El presidente de la Junta firma con los agentes sociales y económicos de la región un pacto para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público extremeño. En la mediodía de este viernes se ha producido una colisión múltiple en el acceso al subterráneo de la avenida Reina Sofía de Mérida. En el accidente han resultado heridos dos personas de carácter leve y menos grave respectivamente. El Ministerio de Hacienda no ha fijado una cantidad determinada que deba reflejarse en los presupuestos del Ayuntamiento de Mérida para aminorar el remanente negativo de tesorería. Fin de semana ha pasado por agua, sobre todo el sábado y en la primera parte del domingo, día en el que además bajarán las temperaturas. La Junta de Extremadura ha firmado este viernes con los agentes sociales y económicos de la región el pacto de garantía y sostenibilidad del sistema sanitario público. Según el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, este documento tiene como objeto preservar la salud de los ciudadanos a través de un sistema público y sostenible en el tiempo. Este documento nos permite definir qué sistema sanitario público queremos para Extremadura para saber qué tiene que defender la Junta de Extremadura y su presidente sobre cuánta financiación necesitamos para sostener ese sistema sanitario. Pero además esto que firmamos hoy no solo se queda ahí, sino que también es un compromiso que adquirimos la Junta de Extremadura y los agentes económicos y sociales para garantizar y velar por la sostenibilidad de ese sistema sanitario público, porque es la forma, la mejor forma de blindar la sanidad pública en nuestra tierra. Entre las principales novedades que incorpora este pacto, Vergeles ha destacado el de garantizar que no existan injerencias políticas y jurídicas que menos caben la calidad o la eficiencia del sistema sanitario público. El garantizar que haya ausencia de injerencias políticas o injerencias jurídicas que menos caben la calidad o la eficiencia del sistema sanitario de carácter público. Garantizar el acceso a los ciudadanos para hablar de la compensación que en determinados casos será necesario por los injustos copagos que se están realizando ante determinadas prestaciones, una sostenibilidad también social, para que los pacientes accedan a los tratamientos, por ejemplo, de mayor calidad, de mayor efectividad. También hablamos del desarrollo de una política farmacéutica propia para Extremadura y apostamos también por un sistema sanitario público más preventivista que asistencialista. Para la representante del sindicato UGT, Patrocinio Sánchez, se trata de blindar la sanidad pública extremeña. De lo que se trata yo creo que es de blindar la sanidad en Extremadura y blindar la sanidad pública en Extremadura. Lejos de cualquier situación económica, de cualquier vaivén económico o de cualquier vaivén político que nos haga que en un momento determinado el pacto y la ley no puedan llevarse a término en cuanto al sistema básicamente de sanidad pública y gratuita. Apostar por una sanidad pública reforzando el derecho a la sanidad universal y gratuita para evitar futuros copagos o privatizaciones, de los cuales ya lo hemos estado viendo con el Gobierno del Partido Popular y creemos que ahora se da el ambiente propicio entre la Administración y los agentes sociales y económicos para hacerlo. Julián Cartero, de Comisiones Obreras, dice que esta nueva ley de sanidad no sería posible sin este acuerdo social. Una nueva ley de sanidad en Extremadura no será posible, no podrá ser posible sin este acuerdo social, sin este acuerdo socioeconómico entre agentes sociales, económicos y la Junta de Extremadura. Es abrir una puerta hacia el Parlamento, es trasladar al conjunto de las fuerzas políticas de esta región, que si la ley va basada, como lógicamente hay un compromiso del Gobierno, que así sea en este acuerdo, refrenda la legitimidad de agentes económicos y agentes sociales. Y es que un pueblo con mejor salud es un pueblo, aparte de ser más feliz evidentemente, es un pueblo muchísimo más productivo. El secretario general de la CREX, Javier Peinado, ha señalado que este acuerdo no va en contra de la sanidad privada. Si queremos mantener el sistema sanitario que ahora mismo hay en este país, no solo en esta región, hay que pagarlo y hay que mantenerlo. Y eso necesita recursos y los recursos los tenemos que hacer, entre todos, por la vía que podemos. De que esto no quiere decirse que se vaya en contra de la sanidad privada, que sirve para apoyar y apalancar el mantenimiento del sistema sanitario público, sin duda alguna. El documento no lo pretende, como digo, y está perfectamente claro, pero no quisiera que nadie que se quede en el enunciado piensa que es que se destierra lo que puede ser ahora mismo todo lo que es la sanidad privada. Porque, además, no hay que olvidar que un servicio que todos estamos acostumbrados de toda la vida, al menos yo creo que era así que lo conocemos, como es el servicio de farmacia y que es fundamental también, desde el punto de vista sanitario, de la prestación que se sirve, se está ahora mismo prestando desde el sector privado. Un hombre de 35 años y una mujer de 39 han resultado heridos leves, de carácter leve y menos grave, respectivamente, en un accidente de tráfico ocurrido en el acceso al subterráneo de la avenida Reina Sofía de Mérida, en el que se han visto implicados cuatro vehículos. Se trata de una colisión múltiple ocurrida sobre las dos y media de la tarde. Hasta el lugar del accidente se han desplazado dos ambulancias del SES, así como una patrulla de la policía local de Mérida. Ambos heridos fueron trasladados al hospital de la capital extremeña. El Ministerio de Hacienda no ha fijado una cantidad que deba consignar en los futuros presupuestos del Ayuntamiento de Mérida para aminorar el remanente negativo de tesorería. En la reunión que el alcalde y la delegada de Hacienda mantuvieron el pasado martes con la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, se determinó que será el Ministerio el que irá fiscalizando cada año según los resultados económicos que se obtengan. Lo que acordamos en la reunión del pasado martes es que ellos irán fiscalizando, irán analizando y, por decirlo de alguna manera, nos irán examinando si el presupuesto que nosotros vamos a presentar, el proyecto de presupuesto, va a responder a esa reducción sustancial y paulatina. Que no nos dicen qué cantidad exacta tiene que ser. Nosotros tenemos que presentar nuestro proyecto y ellos nos dirán si cumple o no cumple las expectativas. Están los resultados que tengamos en la liquidación de marzo. Si la liquidación es catastrófica, que entendemos que no va a ser así por todas las medidas que hemos tomado, pues el Ministerio no nos tomará en serio. No nos vamos a quitar los ocho millones, pero bueno, podemos quitarnos a lo mejor un millón o podemos quitarnos algo más. El Ministerio nos dirá que es factible que podamos continuar por la senda que vamos. A partir de ahora comienza la tramitación del presupuesto de 2017. Previa a la presentación en el Pleno, tenemos que tener ese informe positivo, que es preceptivo, anterior al Pleno y que es vinculante, o sea, que es obligatorio que cumplamos con lo que nos diga el Ministerio. Una vez que tengamos el proyecto de borrador, se les pasará al resto de los grupos, se trasladará, como digo, una vez que conozcan los grupos de la oposición a la ciudadanía, este documento y bueno, pues cuando finalice esos dos procesos, que queremos que sea lo antes posible, se llevará a la comisión informativa, que es preceptiva del Pleno, antes de llevarlo a Pleno, el informe del Ministerio donde nos diga que cumplimos con los parámetros que ellos entienden para esa absorción paulatina del remanente de tesorería para poder tener el presupuesto del año 2017. Por otra parte, Yanis ha anunciado que el Ayuntamiento recibirá 60.000 euros de subvención para el programa de rehabilitación laboral que se desarrollará en el Centro Especial de Empleo en la Encina y que ofrecerá formación y oportunidades laborales a personas con discapacidad. Dentro del Centro Especial de Empleo en la Encina se viene desarrollando este programa donde lo que se pretende es que las personas que tienen este tipo de enfermedades puedan tener la oportunidad de reincorporarse al mercado laboral, de formarse, la que se lleva a cabo en el Centro Especial de Empleo en la Encina en lo relativo a todo el tema de jardinería, de viverismo, luego para poder tener prácticas en empresa, aparte de la parte de formación, el poder realizar prácticas en empresa para poder tener esta inserción laboral. El dinero es finalista para este programa, va destinado a los monitores y a los formadores y al personal con apoyo psicológico y también, bueno, pues para parte del material que se utiliza para la formación. También ha dado cuenta del auto del juzgado administrativo número 2 de Mérida por el que se desestima el recurso interpuesto por uno de los antiguos adjudicatarios de los kioscos de la Plaza de España, en el que se desestiman las medidas cautelares solicitadas para parar el desalojo. En el procedimiento abreviado que se desprende del recurso interpuesto por Mitreum 21 por el desalojo del kiosco de la Plaza de España, que eran ocupantes de los kioscos de la Plaza de España, recurrieron también a la vía judicial para paralizar los desalojos que en su día se llevaron a cabo. Y en este caso, bueno, pues lo que hace es desestimar la medida cautelar, como ha ocurrido en los tres anteriores, desestimar la medida cautelar interesada por otros en este recurso contencioso administrativo. Fin de semana con protagonismo de las precipitaciones. El sábado el cielo permanecerá nuboso o cubierto con precipitaciones menos probables por el sur, en el norte serán persistentes. Las temperaturas en ligero ascenso y los vientos serán del suroeste con rachas fuertes y muy fuertes en el sistema central. Los termómetros marcarán 17 grados de máxima en la comarca de Mérida y 16 grados en tierra de Barros. La mínima que se registrará será de 12 grados. El domingo continuará la nubosidad y las precipitaciones débiles, menos probables por el sur y más seguras e intensas en el norte, disminuyendo la nubosidad y las precipitaciones durante el día. Las temperaturas en descenso, las mínimas se darán al final del día. Los vientos serán del oeste al noroeste con intervalos fuertes, disminuyendo en intensidad al final de la tarde. El mercurio bajará hasta los 14 y 4 grados en Mérida, mientras que en Almendralejo estos valores serán de 13 y 5 grados. Gracias por ver el video. ¡Gracias!